¿Sabes qué importante este programa que se viene realizando en esta gestión? Que se está trabajando con más de 100 organizaciones educativas, religiosas, deportivas y que tiene que ver con la reutilización de lo que denominamos residuos. Hoy acá vemos la cantidad de residuos de plástico, las latitas de aluminio, de vidrio y cartón que pueden traer, se les da un punto por la cantidad, por el kilo que tienen los residuos que traen y cada puntaje tiene un premio. Esto hace que también concienticemos a nuestros niños y adolescentes que practican fútbol, que necesitan sus remeras, que necesitan sus elementos deportivos, que hay que ganarse las cosas en la vida, volver a inculcarle el valor del trabajo, del esfuerzo y que tengan la satisfacción de que todo lo que llevan para su institución se debió al trabajo previo que ellos realizaron, que es la de juntar todo este material. El primero principal es remarcar que esta política que iniciamos en esta gestión de Gustavo creo que hay que mantenerla en el tiempo, que es lo fundamental, porque como recién lo explicamos y charlamos con todas las fundaciones, instituciones, escuelas, merenderos, comedores que canjean todos los puntos que acumularon a través de juntar el plástico, el aluminio, el cartón y el vidrio, hace que trabajemos todo en comunidad y en beneficio de la ciudad. ¿Por qué? Porque gracias al esfuerzo de todas estas pequeñas comunidades de esta institución y organizaciones que promueven la política del municipio, hace que todas estas personas acumulen y junten todo este tipo de residuos para canjearlo y transformarlo en un bien que necesitan. Hoy retiraron equipos sonidos, elementos para los comedores, elementos deportivos y la verdad que eso nos pone contentos porque se benefician ellos a través del canje de puntos, de juntar los residuos que son reciclables para el beneficio de su comunidad. Pero con algo muy importante, con el aporte que hacen a la ciudad, evitando que esos residuos que en lugar que terminen en una calle, en una cuneta, en una laguna y en sucia, en nuestra ciudad, terminan canjeando por sus necesidades que necesitan en cada una de sus instituciones. Canje ahora unos descartables y bueno, y voy a ver cuánto de acá que tengo que me dan y ahora retiré, para el merendero, retiré un kit de comedor.